Bueno, Mar, ya para terminar, ¿cómo te has sentido entre nosotros? Súper bien. Yo tengo mucha suerte, soy como Judith Mascaró, soy una mujer suertuda. Yo me siento muy bien acogida a lo largo y ancho de todo el país, desde Ceuta hasta el País Vasco me siento amada, querida y acogida. Sé que no a todo el mundo le caigo bien, y esto es a propósito, porque si a todo el mundo le cayera bien, si todo lo que dijera le sentara muy bien a todo el mundo, no diría cosas cuanto menos importantes, entre vosotras y entre vosotros, absolutamente querida, hubiese necesitado 48 horas más para seguir compartiéndola. Me parece que sois una comunidad, que sois el sistema educativo del País Vasco, absolutamente imitables, que tenemos muchísimo que aprender de vosotros, que vuestra dignidad y vuestro sentido de pertenencia deberíamos generalizarlo a la totalidad del país. Ole por el trabajo que estáis haciendo. Bueno, pues Esquerri Casco y nada, cuando quieras te recibimos con los brazos abiertos. Pues Esquerri Casco y espero para la próxima vez la S del Esquerri decirla mucho mejor. Ya has dicho estupendamente. Gracias.